Hola que tal amigos, bienvenidos a Tengo Dinero Yo soy Guillermo Segura Y el día de hoy les traigo una breve actualización En cuanto a CPS Coin De CoinPayments El último video en el que hablé Acerca de este tema fue en Octubre del 2018 Estoy seguro que muchos de ustedes Ni siquiera se enteraron acerca De que es CPS Coin Y bueno les platico rápidamente que fue El primer airdrop que promocioné O que publique aquí en el canal De eso ya tiene Más o menos medio año Desde julio del año pasado Se lanzó este airdrop Y hasta la fecha no han podido liberar Los tokens correspondientes a este airdrop Desde el último video que te digo Fue desde octubre del 2018 Hasta la fecha sinceramente no ha habido Mucha información que comunicar Por eso es que no he hablado acerca de este tema Sin embargo muchos de los suscriptores Me han estado preguntando Que ha pasado con CPS Coin Y es que algunos de nosotros tenemos una buena cantidad De estas monedas reunidas Y estamos a la espera De que puedan cambiarse Por Bitcoin, Ethereum O alguna otra criptomoneda Y bueno te voy a hacer un breve resumen De que es lo que ha pasado Realmente como te digo No ha habido mucho que contar En estos días Yo tengo mi CPS Coin Aún en la bóveda Sinceramente es lo que recomiendo A todos que hagamos Desde este video les decía yo Que era la mejor opción Y desde entonces yo guardé Mis CPS Coin Y me han venido generando Un 2% mensual Sobre la cantidad que tengo Para poder guardar los CPS Coin Es muy sencillo Solamente vas a ir aquí Donde dice CPS Coin Opciones Y luego vas a dar En donde dice Caja fuerte Cuando tú entres aquí En esta caja fuerte Te van a dar la opción De bloquear el saldo Que tú tienes Vas a bloquearlo En esta sección Una vez que bloquees Ese saldo Va a quedarse ahí bloqueado Te dan unas opciones Como que te dan a entender Que cada cierto tiempo Tendrías que regresar A bloquear los CPS No es así Con que los bloquees una vez Puedes dejarlos ahí Y no se van a desbloquear Hasta que tú los solicites Sinceramente me parece Que es lo mejor Que podemos hacer Porque la fila Del mercado P2P Sinceramente Es que no está avanzando Me han dejado comentarios De que algunas operaciones Ya han sido ejecutadas Van más o menos Por la orden 30 mil aproximadamente Y se estima Que en este momento Haya ya unas 200 mil Ordenes A la espera De ser canjeadas Otra opción Que podríamos considerar Para cambiar Nuestro CPS Podría ser recurrir A algún exchange Por ejemplo Critrex Está aceptando El intercambio Pero sinceramente No lo recomiendo Para nada Es arriesgado Y además La última vez Que revisé Por tus 100 CPS Que deberían ser Más o menos Unos 10 dólares Te estaban dando Apenas El equivalente A unos 2 dólares Así que no lo recomiendo Para nada También quiero aprovechar Para enviar Un saludo A el canal De Ruso Show Que él me ha estado Ayudando Con esta información De CPS Coin Ya que de pronto No tengo tiempo De estar checando Continuamente El chat Y bueno Él me ha pasado Algunas actualizaciones Simplemente Para que ustedes Lo sepan Y si quieren pasar Por su canal Bueno En la descripción Está el enlace Otro cambio Que me han comentado Es que el límite Para el intercambio En el mercado P2P Es de máximo 200 dólares Es decir Si tú tienes Una orden Que supera Los 200 dólares En CPS Coin Muy probablemente No sea atendida Pero si tú tienes Una orden Que es menor A los 200 dólares Lo más probable Es que sea atendida Tan pronto Claro Como te toque Avanzar En esa larga Larga fila Que parece realmente Que no avanza Prácticamente nada También quiero comentarte Que se hizo por ahí Un pequeño revuelo En el chat Cuando de pronto Aquí en el roadmap De CoinPyMensCoin Se cortó El roadmap Tenían por aquí abajo Un poco más Detallado Lo que iba a suceder En el año 2019 Podemos verlo aquí En esta imagen Del video Que publiqué En octubre Del 2018 Y bueno En esta imagen Que nosotros vemos De CPS Coin Aparece Este roadmap Cortado Y mucha gente Lo interpretó Como que hasta aquí Iba a llegar El proyecto De CoinPyMensCoin Y la verdad Es que Para nada Déjenme les digo Rápidamente Que esta empresa Está creciendo A pasos Agigantados No dudo Para nada Que cuando salga BitOrbit Que es el exchange En donde vamos a poder Cambiar estos tokens Ya por otras criptomonedas Bueno pues El precio se dispare En los primeros días Y es que Recientemente Han alcanzado Ya los 2 millones De usuarios Más de Mil criptomonedas Soportadas En la actualidad En CoinPyMens Y las transacciones Han rebasado ya El billón Imagínense ustedes Más de un billón De transacciones Se han realizado En CoinPyMens Y cada vez Es más común Ver que aceptan Pagos A través de esta Pasarela Así que no tengo La menor duda Mis queridos amigos De que vamos a poder Cambiar nuestro CPS Coin La pregunta es ¿Para cuándo Va a estar El exchange BitOrbit? La verdad Es que Nadie lo sabe Incluso A forma de broma Lo decían Ayer al grupo Quizá para el 2050 Habremos cambiado Nuestros CPS Coin Y bueno La verdad Es que no Tenemos nada Más que hacer Que tener Un montón De paciencia Yo Sinceramente Creo que La mejor Opción Es tener Los CPS Guardados En la Bóveda Que un 2% Aunque parece Poco Es mejor Que nada En este Momento Ya he ganado Más o menos Un 6% Desde que Guardé Mi CPS Y puntualmente Me los entregan Cada mes En la primera Semana Del mes Por ahora No tengo Más que decir Con respecto A esta Plataforma Te he dado Un breve Resumen Y como puedes Ver la información No es mucha Y por esas razones Que no había querido Hablar acerca De este tema Pero en vista De que muchos De ustedes Quieren saber Que es lo que Está pasando Bueno pues Les digo Que no ha pasado Prácticamente Nada Por ahora Solamente Me resta decirte Si no estás Suscrito a mi canal Suscríbete Para que estés Al tanto De las mejores Formas de ganar Dinero por internet Mucha suerte Y hasta la próxima